Que linda historia de amor, la que escribieran un día una chaqueña muy linda y un correntino varón Unidos por el amor, el comento que llegaba de un paraje que quedaba muy cerca de Concepción Un correntino y una chaqueña, abrazaditos bailando sueños son dos provincias que allí se encuentran, un correntino y una chaqueña Él contó de su paraje, de sus fiestas patronales, de muy lindos festivales allá Ella habló de una ciudad que se llama Resistencia y olvidaron diferencias unidos por el amor Que linda historia de amor, la que escribieran un día Una chaqueña muy linda y un correntino varón Unidos por el amor, el comento que llegaba de un paraje que quedaba muy cerca de Concepción Un correntino y una chaqueña, abrazaditos bailando sueños Son dos provincias que allí se encuentran, un correntino y una chaqueña